¿Qué tal amigos de TV Patagonia? Continuamos acá en Villa Santa Lucía Estamos recorriendo el lugar Estamos en lo que era el centro de Villa Santa Lucía La verdad que, como les había comentado hace un rato atrás Cuesta mucho poder ejemplificar lo que hay aquí Cuesta mucho, francamente Esta calle en la que estamos, en la calle Luciprese La calle principal de la localidad Donde muchas veces anduvimos Donde también hay muchas viviendas destruidas No habíamos tenido la oportunidad tampoco de acceder a este lugar Porque, francamente no se podía Una, por las condiciones del terreno Y por el control policial que hacedía bastante Voy a cambiar la cámara para mostrarles un poco más de este lugar Esta es la calle Luciprese Estoy muy cerca de la plaza de armas De la plaza que estaban construyendo De la plaza Que estaba muy bonita en realidad Solo para que se hagan una idea Esta estructura que se ve acá Era nuevo Faltaban una semana o diez días Para que lo inauguraran Una plaza muy bonita Muy completa Con mucha infraestructura Muy diferente también Y que le daría Un nuevo rostro a Villa Santa Lucía También comentamos alguna vez Que estaba A pocos días de inaugurarse Esta 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 nueva plaza en realidad Estamos en el centro de Villa Santa Lucía Hasta ahora La verdad es que Que fuerza que tuvo todo esto Para destruir Todo a su paso Árboles Muy grandes Venían Bajando por el río Burritos Hola Isabel Martínez Es muy complejo todo esto Porque Aquí hay unos cuatro metros de material Esta estructura Tenía unos seis metros de alto Y Quedó casi Tapada Es decir Que aquí En este lugar Siendo el centro De Villa Santa Lucía Aquí hay unos cuatro metros De material Se buscó Por todos lados La máxima cantidad De personas Que pudieron ser encontradas En este lugar Que daban algunas viviendas Semidestruidas Y en estos lugares Se encontró Muchas personas Pero claramente Hacia este sector Está Arrasó completamente Esa vivienda Que está ahí En la vivienda Con techo verde Ahí Se salvaron todos En esa vivienda Rescataron Unas personas En helicóptero El mismo día El mismo 16 de diciembre Se salvaron Todos La casa Increíblemente Resistió Tiene una bandera Ahí colgada Que Hace alusión A A Dios Que gracias a ellos Gracias a ellos En realidad Se salvaron Al fondo Al fondo está El regimiento El regimiento De exploración Mixto Está también Bastante Arrasado Hay Bastante Daño También En lo que era Toda Estructura Del ejército De Chile Acá Sentado En Villa Santa Lucía Aquí podemos ver Que hay algunas Mangueras Que están Canalizando Imaginamos Que Según lo último Que habíamos Logrado Contatar Se iba a Canalizar Agua Agua potable Desde la copa De agua Allá Al pie De la subida Para poder Brindar Un poco De agua A la comunidad Jorge Rubén Y Gerra Vargas Hola amigo Mucho éxito En todo su trabajo Bueno Muchas gracias amigo La verdad es que Para mí también Es muy complicado Desplazarme acá Para comentarles También Lo que hay aquí En realidad Cuesta mucho Nosotros no tenemos Una gran expertise En reportear cosas En explicar situaciones Pero lo hemos hecho Con mucho cuidado Desde el día 1 Es muy complejo Lo que se ve aquí Amigos No sé si será seguro Caminar un poco más Pero Como no hay mayores controles Nos están comentando Que Casi que no queda Gente buscando A las últimas Cuatro víctimas Nos comentaban Algunos vecinos Que Afectados Lógicamente Vecinos Que tienen todavía A sus seres queridos Desaparecidos Que Tienen temor Que Con la venida Del intendente De la Pría Este lugar Cosa que va a suceder Luego Alrededor de las 2 De la tarde Tienen miedo De que él Venga A detener La búsqueda Cosa que también Los tiene muy Preocupados Y molestos Porque Es una de las Grandes batallas Que los quieren Librar Y que esto No suceda Que El compromiso De la presidenta Michelle Bachelet Cuando estuvo aquí Fue que Se iba A buscar Hasta la última Persona Desaparecida Por lo tanto Hay una preocupación De De la comunidad De Villa Santa Lucía Hemos Conversado Con varios De ellos Y nos lo han comentado De eso Leonardo Javier Roncoso Rosa Saludos Jorge Buen trabajo Hola Leonardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Sonia Alicia Betco Hoy también Se ha sumado A esta pequeña Transmisión Para mostrarles Un poco más De cerca En realidad Desde El corazón De Villa Santa Lucía Aquí en el centro Lo que acontece Una de las grandes dudas Que hay Es ¿Qué va a pasar O qué va a hacer El Estado De Chile Cuando En el mejor De los casos Se consiga Encontrar Las víctimas Que faltan Que son cuatro ¿Qué va a pasar Con todo este material? ¿Van a recuperar Esta zona O ¿Van a dejarlo así? Es una Grande interrogante Más allá De De lo que Queda En pie Imaginamos Que no debería Ser así Es una opinión Muy personal Pero En fin Nosotros no tenemos Esa respuesta Nosotros Solo hacemos Prensa Mostramos Lo que acontece Como lo hemos recalcado En algunas ocasiones ¿Qué va a pasar En realidad? ¿Quién lo sabe? Es muy difícil Saberlo Complejo Lo que se ve aquí Bueno Aquí se ven Las mangueras Donde están Planteando Poder solucionar Uno de los grandes Peros Que tiene ahora Villa Santa Lucía En conjunto También con la búsqueda Y la apertura De la ruta Cosa que ya Aconteció Durante la mañana Pradelia Maricel Lemus Se agradece El trabajo Que mostramos Villa Santa Lucía Muchas gracias Uno de los grandes Las preguntas Grandes También Es Poder Incorporar Agua potable De al fondo Ahora Que tenemos El teléfono Al centro De la imagen Ahí al centro Al fondo Está la La captación De agua Que abastecía Villa Santa Lucía Y que presuntamente Con estas mangueras Se pretende Dotar de agua Algunas viviendas O valvien Un punto Un punto Para todos En realidad Está todo tan destruido Acá que Cuesta proyectar Trabajos de este tipo Me voy a acercar Como se puede ver Estamos Sobre los 4 metros Esta es mi mano Aquí estamos A 4 metros Aproximado Del suelo Muy complicado O no Al fondo Se aprecia El gimnasio Que había Acá El gimnasio Municipal Cierto El gimnasio Donde se rezaban Los niños De la escuela Valle del Frío Donde realizaban Sus actividades Deportivas Y también Congregaba La comunidad Para tantas Otras actividades Propias De cada localidad Aquí están Estas 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 planchas De De madera De terciado Que se utilizaron Durante las primeras semanas Para poder caminar Sobre el lodo Para no Pasar hacia abajo Quedar atrapado Se utilizaron Para poder Caminar Y realizar La búsqueda Pero es una zona Muy grande Aquí deben haber Unas Me animo a decir Unas 10 hectáreas O 15 hectáreas Afectadas Directamente Con el aluvión Con el material Hola también Delta Cárdenas ¿Qué tal? Buen día Esto es amigos Esto es lo que se puede apreciar Acá A esta hora Cuando estamos En el centro De Villa Santa Lucía Vamos a bajar Para poder Cerrar este despacho Porque Bueno Creo que ha sido suficiente Viene personal De ONEMI Me imagino Ya Así que Vamos a cerrar Con esta imagen Amigos Y volvemos Luego Ya Volvemos Luego Porque vamos A estar A la espera Del intendente Leonardo La Prida Y del jefe Regional De Vialidad Para ver Queremos saber Qué Qué noticias buenas Traerán Para la comunidad De Villa Santa Lucía Nos vemos luego Gracias ¿Qué noticias?